¿Qué pasó mi gente? Saluditos les traigo la terminación finalmente del avión que empecé a hacer hace dos meses Aquí está Bueno todavía no está terminado 100% 100% porque me falta todavía poner aquí donde voy a poner la batería Y bueno, hacerle el Made in Flight Pero ya le puse ya todas las conexiones de los servos, ya tiene el motor puesto, ya tiene la sesión de la cola también No sé, aquí el lebrón es funcionando bien El elevador ahí Esto está haciendo un ruido medio extraño ahí No sé si está muy cargado este servo O esto debe haberlo hecho más grande Pero bueno, ya sí vamos a probar a ver qué tal sale El asunto de crear este avión es que yo tengo la certeza O al menos voy a hacer la prueba de ver qué tal funciona un avión que tenga ya para la cuestión del SPV Porque normalmente para uno doblar con el SPV y con las alas y todo eso tiene que girar y después Alar el elevador para poder doblar Pero con un ya Vamos a tener un poco más de giro Y tiene que doblar mucho más rápido Entonces Aquí ya está todo listo ya para hacer todo Potencia suficiente Este tiene Creo que ahí hay 35 De alas Aquí hay como unas 12 Ahí está Esto ya está Ahora no está haciendo un buen clima allá afuera Está haciendo bastante aire Pero nada más que el clima esté bueno Y me falta hacerle algo aquí Le voy a hacer los winglets ¿Por qué? Porque eso le da mucha más estabilidad al avión Me falta hacer eso Lo voy a hacer ahora un ratito Y terminar completo Poner las baterías ahí Que eso es un telín Lo que le falta Y vamos echando Esperar un clima bueno Y tirarlo al aire Bueno, así quedó el avión Le puse Estos winglets Porque eso Hace que el avión tenga más estabilidad Le puse Unos esquí Aquí en la parte de abajo Para que cuando caiga el suelo No raye el fondo Y eso sea lo que raye Ahí le puse El mount Para la cámara Entonces como a la mamá Le voy a hacer La prueba de vuelo Ahora No No le puse cámara Ni nada Y esto aquí Ya está listo Ya para Para volar Está haciendo bastante aire Allá afuera Pero que no se diga Con aire O sin aire Tiene que volar Ahí quedó Y aquí está Papá Súper contento Con los resultados Resultó ser Bastante estable Está bueno Quiero que volaría mejor Si fuera Doble motor Tuviera más Velocidad Pero así Cuando se impulsa Obviate Ahora mismo Está haciendo tremendo aire Está peleando Con el aire Haciendo bastante aire No es el viento favorable Para hacer un maidenfly Tampoco lo pude hacer Mucho O sea No tuve que hacerle Más Con el viento O sea Nada más Que lo tire Ahí estuvo Al tiro Creo que la tuve que dar Dos días A los alegronios O algo así Ahí para poner la cámara Probarlo después Cuando No haya tanto aire También Pero Una estrella Una estrella Sí Hemos tecido Joder Un montón Chilla cantidad Se oye Harta cantidad Ahí está